¿Cómo estás Alex? Buenos días. Bien, Juan Carlos, gusto saludarte nuevamente. Aquí estamos con Los Deportes. Y ayer arrancó la temporada 2018 de la Liga Mexicana de Béisbol como local para el conjunto de los Pericos de Puebla. Había debutado ya contra los Diablos Rojos y como siempre una buena asistencia de los aficionados al béisbol aquí en la capital, Puebla. Fue una noche colorida en el Parque de los Hermanos Cerdán para la inauguración de la temporada de los Pericos en casa. Una gran respuesta de aficionados al béisbol que viven en Puebla y otros más que llegaron de una galaxia muy, muy lejana. Presentados uno a uno los Pericos frente a esta gran fanaticada que ayer respondió con un entradón y que se ilusiona como siempre con un nuevo título. ¡Vamos! ¡Nachín! No, la inauguración excelente como cada año y obviamente el equipo, aunque va a empezar de menos a más, pero va a llegar definitivamente a las finales porque es un equipo que su presencia es importante. Preciosísima, está llenísimo, está todo muy lindo y espero de los Pericos que sean campeones otra vez. Estamos con equipo nuevo y vamos a demostrar una vez más que tenemos ganas aquí en Puebla, que hay Pericos, aunque sean nuestros ídolos, se llevaron nuestros ídolos, pero nosotros seguimos apoyando a esta nueva generación. O sea, y esta inauguración fuera de serie. Nunca lo habíamos vivido así, nunca. Yo soy feliz y mi equipo, equipo. Salimos hasta con la porra cuando salen. Nos gusta mucho y queremos mucho a los Pericos. Como todos, estamos dentro de la lucha y lo podremos lograr, ¿cómo no? Ahí nos veremos para el final. Ángel Trawich fue el invitado para lanzar la primera bola de la temporada en el Cerdán. Cuéntenos cuál es su mejor lanzamiento. ¡Ay! Esperemos que el de hoy. ¿No? Primera bola que, por cierto, fue una auténtica pedrada que rescató Carlos Poblete, el invitado para ser el catcher. ¿Enlaces de catcher? Vamos a ver. Ah, si no, no, cometo un passport. Así llegó la hora de la verdad, con una muy buena entrada en el primer juego como ya es toda una tradición en Puebla para ver a los Pericos. Me da mucho gusto, un estadio así lleno, está muy bonito para los jugadores, muy bonito para el ambiente, muy bonito para los otros como directiva, que hay apoyo, hay apoyo aquí para los Pericos. Alejandro Bullegoiri, Imagen Noticias Puebla. Una fiesta anoche ahí en el Parque de los Hermanos Cerdán para el primer juego de temporada como local. ¿Cómo juegan los Pericos de Puebla? Muchas caras nuevas para que los vaya identificando si les gusta el tema del béisbol. Bueno, pues así es como el equipo juega. Ayer con Romario Gil en el Picho, que por supuesto tiene una rotación de cinco, Sánchez es el catcher, también aparece Derek Barton, de los campeones que se mantienen en el equipo o que regresó. También aparece Ismael Salas en segunda base. Jorge Flores, de quien se hable en buenas cosas, de los jugadores nuevos de Pericos de Puebla. Braxton Martínez es el tercero a base. Ricky Rodríguez, de las caras conocidas del año pasado, es jardinero izquierdo. Michael Kroos, jardinero central. Y el jardinero derecho es George Romansky, también de los Estados Unidos. Son algunas de las caras nuevas del equipo de Pericos de Puebla. Ya hablando de lo que fue el juego, bueno, pues el conjunto poblano se llevó la victoria con pizarra final de ocho carreras por cuatro. Ayer abrió Romario Gil, le siguieron en el relevo Josh el Hurtado, que finalmente se apuntó la victoria. Mario Morales y también Javier Reynoso estuvieron en el picheo del conjunto de Pericos de Puebla. A la ofensiva, destacaron los batazos de cuadrangular de Josh Romansky, es el que estamos viendo en pantalla. Braxton Martínez, Ricky Rodríguez, Michael Kroos y Derek Barton también pegó cuadrangular, así que respondieron los estadounidenses de los Pericos esta noche a las siete, el segundo juego de la serie entre los Pericos de Puebla y el conjunto de Pericos.